Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chavo Buqueando, pues el día de hoy vamos a reaccionar a un video, este, pues, a mi me gusta, me gusta la música guapachosa, me gusta la salsa, me gusta todo ese tipo de música que te haga, que te haga moverte la cumbia, el merengue, en fin, todo ese tipo de música, ahora traemos a uno de los grandes grupos que hizo época en México, claro que sí, con ustedes, la Internacional Sonora Santanera, con la colaboración del señor Alejandro Fernández, uno de los intérpretes más importantes hoy por hoy, del regional mexicano y del pop, del regional y del pop mexicano, por supuesto que sí, de los que aún están vigentes y que pueden decir que él es uno de los más grandes que hay hoy por hoy en México, así es que con todos ustedes vamos a echar esta rolita y a ver qué les parece, un poquito, una rola un poquito de antes, mucho, muy de antes y que después fue remasterizada en esta versión, espero que la disfruten y que me dejen sus comentarios. ¡Gracias! 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 Pararla, pero pues hay que Hacerlo cada determinado tiempo Tal vez una o dos veces Para que en determinado momento No nos vayan a cortar No nos permitan subir el video Realmente este tipo de cosas No se monetizan Un rolón, un rolón La voz impresionante de Alejandro Fernández La musicalización Sin igual de la sonora santanera Que le daba vida y calor a los Nocturnos en los años 50 Realmente Triunfó Y pues ya que podemos decir De la Maravillosa composición De esta rolón La letra es realmente Enorme La verdad es que Es un Rolón, por donde quiera que lo vean Es un rolón, composición De una genial Composición del gran escritor Rafael Hernández El jibarito Que es aquel responsable De que también Que Antonio Lidar Cante música mexicana Realmente Una verdadera rola Una rola espectacular Y que pues trae Muchísimos recuerdos Para todos aquellos Que vivieron esta época Que en mi vida Que en mi vida En mi vida Tú eres Cuando te ves Pasar Y llevas en tu alma Un origen La pureza Por eso es Tu belleza De mis hijos Y que igual Y como te olvidar Que se inentendió Y en mi vida Y ya Y en su boca Cabe, uno de las arterias, uno de los... ...enorme, y en voz de el gran Javier Solís, una joya en realidad, esta canción, que no es para menos, y sobre todo en la voz del potrillo Alejandro Fernández, que cuando se centra a hacer lo que tiene que hacer con su voz, le salen en rolas espectaculares capaces, pues bien, al final del día tú tendrás la mejor opinión, deja tu comentario, deja tu like y suscríbete al canal, recuerda, si tienes alguna sugerencia, hazlo saber en la caja. De comentarios, nos vemos, hasta la próxima.